Representantes de la CONAE y algunos ministros de Estado mantuvieron una reunión para tratar temas como la construcción de un Estado plurinacional, derechos humanos y combate a la corrupción. La CONAE y ministros mantuvieron una reunión para tratar los cuatro ejes programáticos que se había planteado desde el movimiento encaminados a la construcción de un Estado plurinacional, derechos humanos, combate a la corrupción y cambios en las medidas económicas. Se está llevando adelante análisis, avances, pero que aún todavía no hay algo concreto sobre estos cuatro puntos importantes que nosotros hemos planteado. Hemos abordado los temas que tienen que ver con educación intercultural, hemos abordado los temas que tienen que ver con justicia indígena, la preocupación que tienen en el tema tierra, hemos abordado también temas que tienen que ver con transporte comunitario. Con respecto a los indultos, según la CONAE, es un tema que aún está en revisión. Hay dos casos que quedan pendientes, no queda tan claro, eso no se ha concretado, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Porque cumplen los requisitos de ley, ya han sido resueltos, por lo tanto el gobierno nacional en el tema de indultos ha cumplido y ha dado ya una respuesta. También se trató el tema de las amnistías, pero este es algo que le corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional tratar. Amnistías es una competencia de la Asamblea Nacional, eso lo hemos ratificado hoy al presidente de la CONAE, nosotros no vamos a interferir en el tema de amnistías. Lo que nosotros estamos pidiendo de manera concreta es que nos den respuestas al pedido, que son 207 personas las que están presentadas a la Asamblea Nacional. Esperan que para el 4 de septiembre, en donde mantendrán una reunión con el presidente Lenín Moreno, se llegue ya a acuerdos concretos, informó Alison Correa.